... Durante esta mañana nos hemos acercado a la parte alta de la Casa Consistorial... ...para visitar la exposición de fotografía acerca del comercio de Mirobrigens... ...una exposición organizada por el FIT... ...y estamos aquí con el comisario de la misma, Ángel Centeno... ...que nos va a explicar un poco, ya no solo lo que es la exposición de fotografía... ...sino también vamos a hablar acerca del proyecto que engloba todo este concepto... ...y a su vez vamos a hablar también de los oficios antiguos... ...y del comercio en Ciudad Rodrigo hace ya unas décadas... ...pero no, tampoco hace tanto, así que Ángel, lo primero bienvenido... ...y muchas gracias por acceder. Gracias, buenos días, de nada, ¿quieres que te cuente algo de la exposición? Sí, estaría muy bien. El proyecto es lo siguiente, el FIT, el Centro de Iniciativas Turísticas... ...la Comarca de Ciudad Rodrigo, pretende con este proyecto que tiene dos partes... ...pues lo que ha hecho siempre, ¿no?, promocionar Ciudad Rodrigo, su comarca... ...y sobre todo promocionarlo turísticamente. El proyecto consta de dos partes, una, hemos hecho una ruta... ...una ruta sobre el comercio histórico, el comercio histórico mirobrigense... ...y hemos señalado 20 establecimientos, pues que son muy peculiares... ...son establecimientos simbólicos que han existido durante muchísimo tiempo... ...que tienen una antigüedad, la mayor parte de ellos, mínimo de 50 años... ...los hay centenarios también, y hemos hecho un folleto sobre esa ruta... ...un folleto explicativo, un folleto muy atractivo, en el cual están unas... ...verbes reseñas sobre los establecimientos, sobre esas empresas... ...con sus fotografías, un plano de situación con las fachadas de las tiendas... ...para que la gente, tanto el visitante como el lugareño... ...como el residente en Ciudad Rodrigo, sepa de qué se trata y las puedan visitar... ...y una segunda parte, que sería pues una exposición, paralelamente hemos hecho... ...una exposición, como un homenaje al comercio mirobrigense, al comercio antiguo... ...al comercio histórico, con unas fotografías, ahora mismo hay unas 106 fotografías... ...llegaremos a unas 110, porque hay algunas que todavía no las tenemos aquí... ...pero vamos, las pondremos antes del fin de semana, 110 fotografías... ...sobre empresas históricas de Ciudad Rodrigo. ¿Esas fotografías de dónde salen? Bueno, esas fotografías salen de ir puerta a puerta, pidiéndolas a los familiares... ...y a las empresas que todavía continúan, o empresas que aunque ya han desaparecido... ...a los familiares y la gente que nos puede hacer con ellas. Y bueno, entiendo que el comercio, si tienes más de 100 fotografías... ...el comercio mirobrigense ha colaborado en ese aspecto. Sí, lógicamente, claro, todo el comercio mirobrigense al que le hemos solicitado estos fondos... ...nos lo han cedido, hemos arreglado las fotografías, se han restaurado en lo posible... ...todo lo que hemos podido y se han ampliado, y están aquí, eso es lo que hemos hecho. También preguntarte, antes de que nos metamos ya en materia con las fotografías como tal... ...preguntarte un poco de qué rango de época abarca esta exposición. Bueno, pues sabes que las fotografías tienen un tiempo... ...a ver, que no han existido todavía, ¿no? Entonces partimos, la fotografía más antigua que tenemos es de 1905, 1911... ...1915, 1935, en fin, hasta ahora, hasta las fotos más nuevas que podemos tener... ...que son de la década, pues de los 80, 81, cuando comienza el martes mayor... ...que había que poner alguna fotografía referente a ese evento... ...y creo que la más moderna es del año 85. Vale, vamos a ver la exposición, así un poco a grosso modo... ...recomendamos visitarla porque la verdad es que está muy interesante... ...ya fue la inauguración el otro día y lleva teniendo una acogida... ...vemos además aquí un goteo constante de personas... ...ya más allá de que conozca o no conozca la exposición, un interés claro. Así que, si te parece, vamos a empezar por aquí. ¿Qué nos puedes contar un poco de esta zona así en concreto, alguna peculiaridad? Aquí empezamos por la primera, esto es muy normal, es el campo de las reses... ...lo que eran los mercados de ganado que se hacían continuamente en Ciudad Rodrigo. Una segunda foto que es de las más antiguas que tenemos, del 12, de 1912... ...del principio del siglo pasado, que es un tejar, es el tejar de los Prieto... ...donde está el señor Lorenzo, que es el hermano de Leonardo... ...y bueno, pues están haciendo barro, en un barrero, haciendo las tejas normales... ...con su familia, era una empresa familiar... ...y la de más abajo, pues es un señor que ya ha desaparecido hace poco... ...ha muerto o fallecido, Félix el Zapatero... ...y te dais una foto también, pues es de 58. En fin, hablamos también, bueno, no sé, te puedo contar que aquí hay dos fotografías juntas... ...que hemos puesto, porque creo que van muy relacionadas... ...una es Casa Ernesto, es el precursor del Bar Sanatorio... ...antes del Bar Sanatorio se llamaba Casa Ernesto... ...y este señor que está con el mandí a la izquierda es Ernesto Krauss... ...que es el que le traspasa en el año 40 a Julián, a Julián Toribio... ...le traspasa al local y lo bautizan como Barse el Sanatorio. La fotografía de abajo, es una fotografía de la farmacia Sánchez Villares... ...también muy antigua, de 1902, esta estaba en la calle Laguna... ...ahora mismo hay una foto, ahí también hay una farmacia... ...no recuerdo ahora mismo el nombre, pero vamos... Sí, pero que está al lado del moderno. Sí, sí. Y bueno, pues... Esto ya es transporte, además. Sí, algunas fotos, pero bueno, son fotos que a los que tenemos ya a cierta edad... ...pues nos recuerda muchas cosas, ¿no? Porque ese es el camión de Montero, que es el camión... ...que llamamos el camión de la Renfe, el camión del tren... ...porque era el que subía la paquetería del tren... ...continuamente a los demás recintos y tiendas, establecimientos comerciales y demás. Lalo Gallego, también, otro comerciante de... ...otro transportista de la zona de Santa Ana, en Ciudad Rodrigo... ...el señor Fermín, el de las Cubas... ...con el primer camión que compran, ¿no? ...que tenía un almacén de vinos... ...y bueno, pues esas cosas, ¿no? Hola. Vemos aquí unos determinados tipos de oficios... ...¿cómo era la actividad comercial en Ciudad Rodrigo... ...en ese periodo donde se abarcan esas fotografías? Un periodo muy amplio, es un periodo que va desde el principio del siglo pasado... ...hasta casi, hasta, bueno, estamos hablando de la década de los 80, década de los 80 y tanto... ...pues, oye, no tiene nada que ver con lo que había ahora, ¿no? Con lo que hay ahora, ahora vemos que es una pena... ...pero bueno, la globalidad nos ha traído unas cosas que no muy deseables... ...que hay muchos locales cerrados, muchas empresas que han tenido que desaparecer y demás... ...pero vamos, sí te puedo decir que en cada calle de Ciudad Rodrigo había, no una empresa, había varias... ...había varios establecimientos, pero me da igual en el centro amurallado que en los arrabales, ¿no? ...que en el extrarradio, es decir, en todas las calles de Ciudad Rodrigo había gente que vivía de su trabajo... ...y vivía todo el mundo, entonces no ha cambiado por completo... ...no tiene nada que ver lo de entonces con lo que hay ahora, en absoluto, sí... ...eh, veíamos por aquí además, aquí aparte de estas fotos donde vemos un poco... ...eh, de talleres relacionados con el tema de la forja, si no me equivoco... ...y luego también vemos ahí un par de castañeras, delante de la tercera orden... ...efectivamente, sí, sí, son dos hermanas, Julia y Magdalena, Julia es la madre de esta gente... ...que tiene el apodo como mote de los pirolitos, pirolos, que se han dedicado al cisco toda la vida... ...y se ponían las dos hermanas a vender las castañas aquí en la tercera orden... ...y luego, bueno, pues aquí veis padre e hijo, son dos fotografías de un señor en tornero, un herrero... ...que se dedicaba también a hacer romanas y demás, que es Ángel Garzón... ...y luego su hijo, su hijo, que pertenece a la empresa juvenal, porque el abuelo se llama Juvenal, ¿no? ...entonces, padre e hijo están aquí, el hijo se acaba de jubilar hace muy poquito... ...pero bueno, ha sido yo creo que el último romanero que ha habido, no solamente en Ciudad Rodrigo... ...sino en toda Castilla y León, en todas las regiones. No tanto a Ángel Garzón como a Jesús Garzón decías que realizaban su labor con lo que es la romana... ...me gustaría que explicaras un poco qué era ese oficio de forma concreta y por qué desaparece. Bueno, pues es un oficio, los romaneros son, te iba a decir que son fabricantes de romanas... ...no, son artesanos, son artesanos de las romanas, son gente que fabrica romanas, que crea romanas... ...que es un material, es una herramienta, una herramienta de peso para pesar. Las romanas se ha autorizado durante siglos para pesar pues todo tipo de cosas... ...desde legumbres, hortalizas, frutas, todo lo que veamos en los mercados... ...que veíamos en los mercados y en los puestos de mercados y en los mercados de abastos y demás... ...hasta pesar pues no sé, cebones, cosas de esas y animales. Eso ya a nuestra generación no lo hemos llegado, a lo mejor lo hemos visto de pasado pero no lo hemos llegado a ver. No, no lo conocéis, no, 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 pero bueno, pero es un, ya te digo, y además eran materiales, eran herramientas... ...pues eso, de arte, que se hacían con arte, porque llevaban mucho trabajo y llevaban, no sé, eran obras de arte... ...no eran, más que herramientas eran obras de arte yo creo. Pues mira, veíamos aquí además tres fotos, además cada una muy diferentes entre sí... ...que tienes una peluquería, un figón y una fábrica de la luz de otros sectores, servicios y uno, un sector industrial. Sí, sí, un servicio, un peluquero, en este caso es Tomás, que ha fallecido hace muy poquito, hace un par de meses más o menos... ...luego tenemos un bar, es el Figón Villa Ángeles, que es una cosa muy conocida en Ciudad Rodrigo, fue muy conocida en Ciudad Rodrigo... ...porque era un bar donde si íbamos, donde la gente iba, yo a mí me tocó también, íbamos a jugar a la rana y Tomás también algúnito que otro. ¿Hasta qué año estuvo abierto? Pues esto ha estado abierto hasta, yo creo que la década de los 80 más o menos, 70, 80 más o menos... ...pero tiene la particularidad esta fotografía de que es la fotografía de los que hicieron el bar, el Figón, ¿vale? Luego ha habido una segunda familia, que es la que nosotros hemos conocido, pero bueno, estos son los que hicieron el bar, la familia Rico Pelo. Y luego abajo pues hay una foto que es la fábrica de la luz, nosotros la hemos llamado siempre la fábrica de la luz... ...porque es donde estaban los transformadores, donde salía, donde partía la electricidad hacia las casas y los hogares de la ciudad... ...que estaba al lado de la Plaza de Toros, en la huerta de Santa Cruz. Sí, sí. Una cuestión, en torno a las fábricas, ¿cuáles eran los negocios más pujantes a nivel industrial, sobre todo en esa época de los años 50 y 60? Bueno, las fábricas, tú lo has dicho, aquí había algunas fábricas, pues no sé... ¿De qué tipo, concretamente? Pues fábrica, por ejemplo, de maderas, estamos hablando de fábricas de maderas, había también, ha existido una fábrica de chocolates... ...fábrica de carbones vegetales, pues eso es lo que había, pero sobre todo, sobre todo la fábrica de maderas... ...y luego había otro centro también muy, muy importante aquí, que fue Vasconcellos, fue el taller Vasconcellos... ...que contrató, tenía contratada, pues casi 140 personas, o sea que entre todos, el pincho, lo de las maderas... ...también de Zeferino Rodríguez, lo de los chorlos, en fin, había 4 o 5 empresas que yo creo que juntarían a lo mejor unas 500 o 600 familias... ...que daban de comer a 500 familias, más de 500 familias en Ciudad Rodrigo, muy importante. Esta última foto de este panel, que es de Cesario, que aparece de Cesario González... Sí, es de Cesario González, pero no aparece él, la empresa es de Cesario González... ...esto ahora mismo es la ferretería de Sertorio, ¿de acuerdo? La ferretería de Sertorio y en la cual está Sertorio aquí, que es este chaval, con un empleado suyo. Es una fotografía del 44, vendían no solamente de la ferretería, sino vendían también automoción, vendían también automóviles... ...porque esta empresa se la compran a un señor, a un tal, la de Islao Trinchez, que se dedicaba a vender aquí en Ciudad Rodrigo... ...automoción, recambios de coches, coches y ferretería, ¿no? Y tenía también muebles, bueno, pues continúan con ese tema la familia esta de González... ...y era Cesario González, que es el padre de Sertorio, y abuelo de Gonzalo, ahora mismo el que tiene la ferretería a día de hoy. Sí, ya estamos mirando en otros aspectos de esta exposición y nos gustaría que nos contaras alguna curiosidad... ...sobre alguna foto así que te llame especialmente la atención. Bueno, llamar la atención me llaman todas, pero esta, por ejemplo, es muy curiosa, esta que tenemos aquí... ...es la droguería de Solórzano, esto estaba en la calle Madrid. Vemos a Chuchi Solórzano y a un cliente, que seguramente los padres le habrían mandado a recoger el premio. Bueno, la originalidad que tiene esta fotografía es que Chuchi Solórzano, todas las semanas hacía un sorteo entre los clientes... ...los clientes que llegaban a un plus, que tenían un consumo de X pesetas, hacía un sorteo de 1.000 pesetas. Estamos hablando del año 66 y eran 1.000 pesetas, entonces aquí se ganaba, a lo mejor en un sueldo normal eran las 4.000 o 5.000 pesetas... ...o sea que estamos hablando de mucho dinero, ¿no? Y esa es la gracia que tiene la fotografía. La gracia. Así alguna otra foto... Esta, por ejemplo, me llama la atención porque aquí no vemos un comercio con su sede y tal, sino que lo que vemos es una orquesta, la orquesta de ritmo. Bueno, es comercio también, ¿no? Sí, pero no tan establishment como pueden ser las otras. Es una fotografía hecha en un local, hecha en un carnaval del 53 y es la orquesta de ritmo, es una de las orquestas de Viancio Rodrigo... ...en la cual reconocemos a tres personas, de los cuatro reconocemos a tres. Torres, Manolo Conde, Cardoso y este señor que por lo visto venía de Salamanca pero que no nos han sabido decir el nombre. Pero bueno, la orquesta de ritmo. Y tenemos otro grupo aquí, más nuevo, que son los Vientos. Esto ya, hablamos ya de otro año, hablamos ya de otros años, estamos hablando ya también del año 60, 66, en la cual pues eran los, digamos, más DJs, ¿no? Una cosa es la orquesta esta, esto ya lo denominaron conjunto musical. Es interesante la evolución musical de Ciudad Rodrigo en ese ámbito. Bueno, no había muchos grupos, ¿no? Pero bueno, pero que pasamos, ya te digo, el ritmo ha seguido funcionando, ¿no? Porque las orquestas siempre han seguido funcionando. Pero luego llegó una cosa, llegó otra tendencia, otro movimiento más nuevo que es este, es el de los conjuntos musicales, ¿no? Que hacían otra música, otro tipo de música, hacían ya música pop, hacían algún rock que otro y no tiene nada que ver con el tema de las orquestas. Sí tiene que ver en cuanto al sector, ¿no? Al gremio y a que son músicos, ¿no? Pero vamos, los temas musicales eran diferentes. ¿En qué locales solía haber música en Ciudad Rodrigo? Bueno, locales, estamos hablando, por ejemplo, de la pista de Bolonia, estamos hablando del casino, estamos hablando del Centro de Cultura del Porvenir, del Club Juvenil y, sobre todo, pues no se la verbenasen los barrios, como hasta ahora.